Sentimiento Estoy tratando de acercarme un poco más a ti Rompiendo mi secreto y dejando de fingir Quiero cubrirte mis caricias y aferrarme a tus encantos Ya me cansé de ser tu amigo, quiero atraparte entre mis brazos Escúchame, me muero por probar de tu perfume Decídete, estoy soñando con otra oportunidad Es urgente que me quieras con violencia Soy adicto con exceso a tu belleza Desde el cielo más que a todas mis creencias No me sueltes por favor Es urgente que me entregues tu ternura Y ese beso que despierta mis locuras Por lo menos esta noche es urgente Saber lo que se siente Ser el sueño de tu vida Estoy pidiendo cada noche que despiertes junto a mí Amarrado a tus cinturas explotar dentro de mí Quiero cubrirte mis caricias y aferrarme a tus encantos Ya me cansé de ser tu amigo, quiero atraparte entre mis brazos Escúchame, me muero por probar de tu perfume Decídete, estoy soñando con una oportunidad Es urgente que me quieras con violencia Soy adicto con exceso a tu belleza Te prefiero más que a todas mis creencias No me sueltes por favor Es urgente que me entregues tu ternura Y ese beso que despierta mis locuras Por lo menos esta noche es urgente Saber lo que se siente Ser el sueño de tu vida Es urgente que me quieras con violencia Soy adicto con exceso a tu belleza Te prefiero más que a todas mis creencias No me sueltes por favor Es urgente que me entregues tu ternura Y ese beso que despierta mis locuras Por lo menos esta noche es urgente Saber lo que se siente Ser el bueno de tu vida